Si algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Si tú te quieres ganar la corona que está en el cielo Debe de dejar de comprar la que te meten en el colmado Dios lo va a matar a usted Dios nos paramos Solteros, sinceros Episodio 3 ¿Cómo maneja su sexualidad un joven soltero? Mi alma Y por qué traemos este tema Porque tenemos que entender que cuando Cristo viene a tu vida Y te redime No te quita tu sexualidad Porque tu sexualidad es parte de tu naturaleza humana Es tu naturaleza adámica caída del sistema adámico Que no has estado Que no has estado en el nuevo entendimiento Entonces Entonces tu sexualidad se queda ahí ¿Me entiendes? Y tú tienes que aprender a administrarla Ojo Durante años Se nos ha enseñado simplemente a reprimir la sexualidad Pero no a lidiar con ella A manejarla No, claro Entonces por eso quisimos hacer este análisis muy profundo Yo creo que el principal problema de la soltería Mi hermanito Jeremy A la hora de hablar de la sexualidad Es el tema de No podemos mencionar las palabras claramente por los temas de YouTube Exacto, exacto, exacto Pero la jaladera de tira La aholcadera Del ganso La estrujadera en las mujeres Dios mío Dios mío Pero Ey, ey, ojo Ojo Vamos a hablar claro aquí La mujeres Si tú hablas claro, yo hablo claro No, oyeme Las mujeres Las mujeres Son igual o peores que los hombres Eso Bueno, vale ¿Tú crees, Félix? ¿Tú crees? Yo he trabajado con jóvenes Yo he liderado jóvenes varias veces Las mujeres Tienen una tendencia Más fuerte que el hombre A eso Bueno, mío Mira, líder Hay mujeres que son de 10, 6 Un día Un día que le fue mal El 6 Ah, ese 6, 6 Se van 6 6 Y eso es Película, ya tú sabes Niveles sádicos O sea que Ven un asunto sádico Que juegan con el Licey también Con el Licey Dame este Este es de los toros Este para Yo soy los toros Yo no soy tú Entonces Ministro Yo creo que es uno de los problemas Que no saben administrar Los jóvenes ¿Qué tú te opinas de eso? Bueno, Félix Yo te voy a decir Yo te voy a hablar por mí Ajá Félix Cuando uno se la hace Félix Eso es fuerte ¿Tú sabes por qué eso es fuerte? ¿Por qué? Porque La mentira que uno le dice a Dios Uno sabiendo que Dios conoce a uno Desde lo más profundo Uno le dice a Dios Y qué señor Yo no me la vuelvo a hacer Yo no me la vuelvo a hacer Yo no lo estoy escribiendo con letra de oro A mí me cura A mí me curan Este video va a venderse a los jóvenes Porque se van a identificar Posiblemente moleste a algunos pastores Porque es muy explícito A los pastores les incomoda Que se les hable de forma directa A los jóvenes sobre sexualidad Pero en el mundo En el mundo Se lo están haciendo Tú prefieres que se lo digamos a nosotros O se lo diga a Bad Bunny Claro ¿Quién tú prefieres que se lo diga? ¿Tú entiendes? Entonces Mira 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 esta vuelta de los jóvenes Se jalan el lunes ¿Verdad? Se jalan el lunes Sí Concholes Se sienten mal La tristeza La culpa La vaina Dos días Se sienten mal dos días Normal No, dos días no Dos o tres días Un día No vamos a hablar de mentiras No vamos a hablar de mentiras Un día ¿Me entiendes? Ese día Ese día tú no quieres cenar para Dios Ese día tú ni horas Ese día tú no lees Tú te mantienes lejos de la presencia de Dios Porque tú entiendes que tú le fallaste a Dios Y que tú no eres digno de entrar sucio En su presencia ¿Me entiendes? Entonces pasan par de días Y de que pasaron cuatro días Tú Ojo Tú no has lidiado con el problema dentro de ti Exactamente Tú no has lidiado con el problema dentro de ti El problema está ahí Simplemente ya que estás Que ya tú te liberaste Tú te sientes fresquecito Pero Eso se sigue acumulando ahí No, bulto Entonces Tú dices Pasaron cuatro días Ya tú te sientes de que bien Dices Ah no, yo estoy bien Son cuatro días Pero la condición Porque ahí hay que estar Por eso Por eso hay que entender Lo que dice la escritura La condición sigue dentro de ti Porque lo que contamina al hombre No es lo que sale Es lo que Dios mío, muy sencillo Tú no lo estás sintiendo Tú no lo estás sintiendo Lo que contamina al hombre Perdón No es lo que entra Es lo que sale Lo que sale Es lo que sale Entonces La condición está ahí adentro todavía Pero ya tú te sientes de que limpio Porque tú tienes cuatro días Entonces Llega el sábado La de Ken Tú conoces a Ken El de la lucha Lo que viene a la lucha Lo que yo le quiero decir Tú lo sabes Pero tú sabes Lo más malo de eso Hablando serio Tú sabes Lo más malo de eso Que cuando tú pierdes ¿Cómo te digo? El temor a Dios Ajá Cuando tú pierdes Eso es lo más malo Porque tú te Haces Y va a cantar Y agarra un instrumento Sí, sí Como que nada pasó No te alejas Porque si tú sabes Que tú estás haciendo algo malo Aléjate del altar Pero no se alejan Siguen tocando Ya el pecado Ellos como que Es un Un exbo Sí, lo que pasa Es que hay Hay un sistema Que está Un poquito Un poquito Corrompido ¿Verdad? Y yo Yo entiendo que La jaladera Y la estrujadera Es un pecado Cuando ella te controla A ti Literalmente Porque Yo siendo Franco aquí Muy franco Llega un punto Por lo menos Más en el caso del hombre Donde usted no aguanta más Ministro En vez de usar a ella Y ya te gusta a ti Hay un punto Ministro Hay un punto Donde Y yo creo en ese tipo de gente Yo conozco amigos Ministros Que me lo han dicho Me han dicho No, yo Cuando yo estaba soltero Yo aguantaba lo más que yo podía Un mes Un mes y medio Podía aguantar Cuando yo sentía Que era mucha batalla Y llegaban las tentaciones Porque cuando ya Tú estás Que tú estás Óyeme Todas las mujeres Están buenas Cuando tú estás Todas las mujeres Te dicen Que tienen un cuerpazo Un tacho Y los sueños Y todo eso Entonces a veces Es muy desagradable Yo tuve un mal testimonio Por ejemplo Te voy a dar un testimonio En chicle Por ejemplo Yo decía Que yo había durado Dique un año Sin hacer eso Pero yo no estoy seguro Que fue un año Cuando viene a ver Fueron meses Pero tú sabes Que uno es evangelista Medio habladora Sí, sí Siempre te exagera el testimonio Dique un año Pero eran meses Yo sé que eran meses Y que yo tenía sueños Así que pasaba Yo no se llama nada Yo no se llama Dique un demonio Dique nada de eso Yo no se llama nada Yo me despertaba Y estaba así O iba al baño A orinar Tú sabes Que uno siente una gloria Cuando te orinas Y se fue Los muchachitos Por ahí Se fue Se fue Mi descendencia Por ahí Entonces Es un día Yo estoy hablando Bueno Vamos a mencionar El nombre de él Mi amigo Rubén Castro Él vivía por ahí Por la zona De Por la zona franca De San Isidro Atrás Por ahí No me acuerdo Yo estoy con Jeurio Valle Que es mi amigo También Ahora nos lo día Amanecimos hablando Ahí Como hasta las 6 de la mañana Y yo me dormí Normal Yo acababa de predicar Yo tenía mi camisa Mi pantalón manga larga Y yo no andaba con cambios de ropa Yo andaba así normal Tuve un sueño Un sueño Un sueño Me voy a poner un nombre bacano Un sueño ¿Cómo es? Lo que pasó con Noé Un sueño del diluvio Un diluvio tuve Tuve un diluvio ¿Y a quién metiste en el arca? No El hueso Tuve un diluvio ahí En la casa de un amigo Para todo el muchacho Mi madre Muchacho Y yo Cuando me despierto Que yo veo esa Que yo veo Esa corriente Que bajo para abajo Así Y yo dije Dios mío Y ese bajo Ajá 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 Aguantaba un poquito Pero llega un momento Donde Hay que Hay que Hay que resolver ese problema Entonces Que yo aprendí Que me ayudó mucho A manejar eso Literal Esa es la razón del video Que yo aprendí Que me ayudó A manejar eso full Loco Eso tu puedes Administrar ese deseo Y ese impulso Incluso ese impulso Tu lo puedes convertir En cosa positiva Loco Cuando yo entendí eso Obviamente Eso me lo enseñó Una persona O lo escuché De una persona Que tiene experiencia Y que maneja Esa información La mayoría De los líderes religiosos No manejan esa información Lamentablemente Loco Y tu vida espiritual No mejora Una gente Sobándote la mano Pasándote la mano Y tomándote al suelo Y haciéndote bulla No loco Tenemos que ser objetivos Y reales Es una gente Que te oriente Que te diga Mira Cuando tu te sientes Ese impulso Métete a un gimnasio Para que tu veas Que tu le vas a dar durísimo Y cuando termines de darle Se te va a bajar el deseo Ponte a estudiar Como un loco Porque tu crees Que yo tengo tantos libros Tú no me vas a contar 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 Lleno de libros Haciendo un paréntesis Esto es serio Ajá Hay muchos líderes Hay muchos líderes Y pastores No me vayan a matar Están atados Están atados a la jaladera Entonces por eso Por eso Los jóvenes Confían más en nosotros Que tal vez somos Los que somos influencers Que tenemos seguidores Que sumimos pastores Cuando yo veo mi idea Revisas tu dinero Yo te aseguro que también Tú tienes Jóvenes Pidiéndote consejos Sobre su sexualidad Teniendo pastores Porque es que no confían No confían en sus pastores ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí Entonces Las reales mi gente Las reales Las reales Las reales Las reales Puedes usar Para hacer cosas productivas Loco Amén Entonces cuando tú Cuando tú ve una gente Que está di que ociosa Viendo di que Trancado el dientero Comiendo chatarra Viendo Netflix Y viendo pornografía Ese tipo Ese tipo de persona Está destinada A fracasar en todo lo que emprenda Amén Eso no te deja ni pensar No loco Ey Fíjate Cuando tú Cuando tú estás atado Literalmente Todo lo que tú maquines En torno a eso Manito Todo lo que tú maquines En torno A eso Todo Y tú vives Como persiguiendo Dinero para eso Esto para eso Me quiero vestir Me quiero vestir así Para esto O sea Para llevarlo a la sexualidad Y tú vives en esa Y tú te distrajes Con eso Tú entiendes La sexualidad Es algo muy lindo Que Dios nos dio Pero la religión La ha distorsionado demasiado Y nosotros Nosotros somos Los responsables Nosotros Como reyes y sacerdotes Que Dios nos hizo a nosotros A nosotros A cada uno de nosotros De nosotros Indagar Investigar Sobre nuestra sexualidad Yo no quiero Quitarme la sexualidad La curiosidad Sobre mi sexualidad Brincando de allí Para acá De iglesia en iglesia Sí, sí Sí, porque hay evangelistas Que están así No, espérate Déjame anunciarlos Antes que eso se acabe Hay evangelistas Que tienen que cambiar el nombre A su ministerio ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tienen que quitarle Que recatando Alme Tienen que ponerle Chuliando para Cristo Porque lo que son Unos chuliadores Hay una evangelista Hay una evangelista Que son catadores De danzarinas Y de adoradoras ¿Qué? Ellos van catando Ellos van probando En este país Son así En tal iglesia Son allí En tal provincia Son así En la asamblea Son así En la profecía Son catadores Oye, si han quemado En la confraternidad Magrano La profecía ¿Me entiendes? Pero todo La mayoría de los problemas En torno a la sexualidad Arrayan en vacíos Que se llenan Con pornografía Se llenan con música Que es Pornografía auditiva Se llenan con películas Locos Que son Que tú la ves En bacanería Y se mete Esa escena Y el explorer El de Instagram El explorer El de Instagram Tiene el diablo Te sale una foto Y el mismo ticto A veces Te aparecen Unos movimientos Gelatinosos El lío Te va a aparecer Lo que más Lo que más Tú consumas Pero espérate Hay gente Que se justifica Con eso Pero Todo el que Ha usado Las redes sociales Sabe Que lo primero Incluso Si tu perfil es de hombre Tú abriste tu red social Lo primero que te va a tirar El explorer Es ese tipo de contenido De chatarra Si tú lo consumes mucho Él te lo sigue tirando Por ejemplo Al principio TikTok me tiraba mucho eso Ya a mí no me lo tira A mí no me tira nada de eso Me tira mucho chiste Me tira ciencia Me tira educación A mí me tira TikTok eso Me tira películas Me tira muchas películas Como recomendaciones de películas Exacto Pero Pero Al principio Ellos entienden Que eso es lo que Consumen la mayoría Que les gusta la mayoría Y como ellos Te quieren mantener La red social pegado Ellos te dan Mucha nalga Moviéndose Y mucha batalla Mucha batalla Y mucha detención Mucha 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 Entonces esos vacíos Son lo que hacen Que Manny ministro Te voy a decir algo fuerte Espera Te voy a decir algo fuerte Suelta Está bien Ay Cielo hace de Dios Que están atadas A la estrojadera Que lo que le excita Es ver Videos Sexuales De adultos Pero Una mujer con un animal No yo no creo Eso No yo No está bien Vamos a dejar No 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 Te estoy hablando Pero por qué llegan ahí Por el vacío De información que hay Como no se habla Como no se habla Con claridad Dentro de la iglesia Como no se habla Con claridad Mi hermano De eso Que la gente comenzó A hablar de eso Después que yo y Rubín Calvique Comenzamos los likes Picantes Periodificantes Y ya Y excusenme que lo diga así Pero eso es la verdad Todo el mundo comenzó A hablar así Claro De ese tema Cuando en pandemia Comenzó picantes Periodificantes Esa es la realidad Yo creo que Se necesita más conferencia En la iglesia Se necesita más No Conferencia hay Lo que no hay Es la información Que nosotros necesitamos Una información aplicada Para nosotros Aplicada para Nuestras verdaderas necesidades Bendigo la vida De Neolfis Neolfis maneja Muy buenas informaciones Ojo También hay conceptos Teológicos Que hay que revisar En torno a la sexualidad Hay definiciones Que nosotros Las platicamos Como bíblicas Que no son bíblicas Pero yo me reservo Algunos temas Porque como yo no estoy casado Pueden suponer Que yo estoy justificando cosas ¿Me entiendes? Exacto Pero hay que Hay teologías En torno a eso Que hay que revisar Pero necesitamos Soltar el tabú De que Dicen sexo en la iglesia Y tú sientes ¿Qué? ¿Qué es esto que lo otro? Esto es un lugar sagrado Ay espérate No, no Eso es parte De nuestra vida Y el tener vacío De informaciones Sobre eso Es lo que genera Las depravaciones Manito Mira que Felicito también A mi pastora Alessi Jambiel Que él siempre Habla sin tabú En la iglesia Y eso abre El entendimiento De uno Para eso Tú sabes que Eso es algo natural Pero como tú estás diciendo Si te lo dicen Y sacan un tiempo No importando Te dicen la cosa clara Exactamente Tú lo vas a entender más claro En que tú caigas Porque nosotros Somos humanos Al final Pero uno Se organiza más Te llegó el deseo Trata de no estar solo Te llegó el deseo Trata de quitar Sus interruptores Que comienzan Porque a veces Tú no tienes deseo Pero tú viste una cosita En Instagram Y después Saliste al gimnasio Y viste otra cosita Hay unos temas En los grupos Que se hablan Ya cuando tú llegas O hay unos temas En los grupos O eso ya Después de las 10 de la noche Exactamente Que me entiendes Que los únicos que fluyen Son emulles de frutos Y de vegetales Mayéndole Macay Y hay un código Mientras tú Mientras tú Hablas con ella Ella pone en un estado Dice Bye Pasa buena noche A las 3 de la mañana Hay buenos días Que tú tienes que poner Cuarta de día Está de día No es verdad La vida no dice Huí de la tentación No tú quedaste en ella Entonces mi gente Vamos orientarnos Vamos a tratar De De llenarnos De la información correcta De administrar Apropiadamente eso ¿Me entiendes? Porque Si lo reprimo mucho Me genera problemas Porque ese otro problema Reprimirlo Dice Manténme Dice No Con ese deseo Dice Dice Aguantándolo ahí Aguantándolo Dice En algún momento Tu voluntad te va a fallar Porque Principalmente en el hombre El sexo Es una necesidad fisiológica Usted se despierta Por la mañana Usted se despierta Por la mañana Y la carne Se despierta Primero que usted Entonces familia Si usted no toma Decisiones serias con eso Usted se va a consumir En eso Va a perder su vida En eso loco Porque es una Dictación real Es una dictación real Hay hombres Que sienten Son hombres Apuestos Pero sienten Inseguridad De una De llegar a una mujer Porque ellos No tienen La energía Correcta Para eso Porque la viven Desperdiciando La viven tirando En el inodoro Viven tirando Los cartuchos Como dicen Los tigres O sea Que tienen Dos y tres hijos Hermano Cuando usted Tiene lo suyo Ahí guardado Y usted se le acerca A una chica Con esa seguridad O sea Hormonalmente Usted tiene la testosterona Suficiente Para que ella sienta Que está delante De un hombre Hermano Yo te estoy hablando Ciencia Tú maestro Yo te estoy hablando Misterio Me desapareco Rápido De la cámara Dámelo un consejo Dame un consejo A esos jóvenes Que al igual que tú Semanalmente Se están jalando la tira Bueno No, no Tampoco Tampoco Que yo Yo soy humano ¿Entiendes? Y el que se Dios mío Que tiene la primera Piedra No es la No es la Sí, sí, sí Bueno Yo creo que Como nosotros Hemos hablado En este podcast Que es algo Natural Pero yo creo que Dios no le manda Nada difícil Al hombre Que usted no pueda ¿Me entiendes? Sostener Yo creo que También usted puede Pelear con eso Y es lo que he estado diciendo Si usted se siente En su casa Muy rápido Salga de su casa Manténgase ocupado Manténgase ocupado Había una anciana De la iglesia Que decía Que las manos ociosas Es el instrumento Del diablo Exactamente Entonces Para que el diablo No use tu mano Tengo que dejar Eso con lo Y que me pita el gol Y yo casi Me parto la cara Con esta baila Ay, llévalo Qué huevo Continúa Para que el diablo No use tus manos Mantén tu mano En tu pato Mantén una biblia En tu mano Sí, verdad Mantén una reina valera En tu mano ¿Me entiendes? Para que no Vuelva al pasar Y si no Dios los va a matar A ustedes Dios los va a matar Solteros sinceros Episodio 3 Administremos nuestra sexualidad Suscríbete a este canal Mantente conectado A todo este contenido Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.